Música KPS Semillas produce y comercializa distintos tipos de cultivos en todo el país. Han logrado importantes desarrollos en Achicoria, especialmente para el norte argentino. El ingeniero agrónomo Diego Bancho enumera virtudes de esta planta. Bueno, nos encontramos en un lote ubicado en la localidad Angélica, a 30 kilómetros al sur de Rafaela, como ubicación geográfica. Este es un ambiente que yo lo categorizo un ambiente C, con suelos con muchas limitaciones productivas. Son básicamente suelos clases 4, 6, 7, con muchas limitaciones agrícolas, pero con buenos potenciales de producción forrajera. En este caso particular estamos en un lote de Achicoria, que es para el servillero de GPS-GPS, al cual yo le hago el servicio de multiplicación, en este caso puntual de la Achicoria Tacurales. Y bueno, tratamos de hacer la multiplicación de las especies, justamente en los ambientes representativos, a los cuales después se van a implementar, digamos. O sea, que no multiplicarla en un ambiente excelente para después llevarla a un ambiente de limitante capacidad. Este es un ambiente, básicamente, es un atralbol, el contenido de sodio de todo el suelo es alto, bueno, que con determinadas características de manejo agronómico, tratamos de hacerlo lo más agrícola posible, pero es un lote con muchas limitaciones para la producción de granos. Este es un lote que viene, esto viene de una vicia, del anteaño. Este cultivo se sembró en mayo del 2020. Este es el segundo año de cultivo. Hoy ya tiene, está cursando el segundo año, en los cuales tenés las plantas grandes, que son las bianuales, y hay algunas plantas que son de resiembra natural, un cultivo que trabaja muy bien la resiembra natural, digamos. O sea, se puede perpetuar en el tiempo, con manejo, todo el tiempo que uno quiera. Este es un lote particular, tiene 40 hectáreas, que tiene el objetivo principal, la producción de semillas para GPS, pero es un cultivo de características forrajeras, ya que la chicoria se comporta excelentemente bien en los lotes con encharcamiento, anegamientos, digamos, situaciones limitantes para los cultivos tradicionales. Es una forma de aportar un volumen forrajero de alta calidad de proteína, ya sea para producción de leche en los tambos, en los lugares más bajos, o en las mismas vacas de cría, digamos, realmente la aptitud productiva que tiene consociada con alfalfa en lo mejor ambiente, o comer el otro en otro ambiente, realmente es excelente la performance que tiene. La siembra se realizó con un rol de picarrastrojo, alvoleo, con una semi-incorporación, con una rastrita articulada atrás, o sea, es una siembra semi-alvuelo, en directa semi-alvuelo, son 8 kilos de semilla, en este caso fue pura, por una cuestión de pureza, por el material, sino en general va consociada con otras especies, a nivel de producción forrajera, tiene una fertilización de 200 kilos de uria, y otro tipo no tiene control de maleza, no tiene control de bichos, realmente, o sea, solamente se la maneja como cultivo agrícola para la producción de forraje. Bueno, este cultivo básicamente es un cultivo de siembra de otoñal, a fin de febrero, marzo, como abril, como principal fecha de siembra, aprovechando la parte húmeda, para lograr una muy buena implantación y un muy buen aporte forrajero en los meses de invierno, ya que cuando llega octubre, como estamos en este momento, empieza el proceso de encañazón, y si bien la producción es alta, empieza ya otro ciclo vegetativo, lo cual es importante respetarlo también, porque es la manera que dejar de semillar algo, después con el desmalesado lo desparramamos, y con las lluvias de otoño, tenemos una resiembra natural muy, muy importante. En general, esto se utiliza consociado, ya sea en los mejores ambientes con alfalfa, donde la alfalfa se pierde por charqueado, queda la chicoria, en los ambientes B, se consocia básicamente con melilotus o los tréboles, para de esa manera hacer un equilibrio entre los distintos tipos de raíces que tienen las leguminosas, con en este caso la chicoria, que tiene una raíz pivotante muy importante, es un muy buen taladro para el suelo, mejora la infiltración, el pisoteo, realmente tiene unas características de aeronome muy particulares, para complementar la producción de forrajes de alfalfa o verdeos. Me anticipo a lo que va a ser la próxima estación, que van a ser los cultivos agrícolas, en rotación agrícola exclusiva, en la cual vamos a ver cultivos de coberturas, con una tendencia cada vez más fuerte a la multiespecie, si bien tenemos la vicia como su caballito de batalla, el centeno también que lo acompaña muy bien, todo el tema de mezclas polifíticas es interesante, en el sur se trabaja mucho con rabanito y con nabo, con las brasicas, nosotros acá en la zona estamos, es una semilla que suele ser cara, es difícil de conseguir, y a mi criterio con riesgo de traer resistencia a herbicidas, como ya las tienen. Acá en la zona estamos limpios, de nabos RR, hoy residente a 2,4D, entonces nos estamos inclinando a consociar las vicias y los centenos con achicoria o melilotus, para hacer la explotación, otro tipo de exploración radicular muy, muy agresiva, reemplazando al nabo y al rabanito. Bueno, el cultivo de achicoria es un cultivo añejo, que ha reflotado en este último año, si bien se había dejado manejar, yo calculo fue básicamente por una cuestión de característica en el manejo, hoy a la achicoria manejándola como un cultivo agrícola, aflojándole el suelo con fertilización y consociado, creo que tenemos una alternativa de pradera polifítica en ambientes C, realmente muy, muy interesante.